El sol se refleja, espejo en la tierra Mi raza que espera levantar sus cosechas Me siento un abrazo donde alguien me espera Gesto de la copra, existencial y eterna Suenan las guitarras, dulce de melodías Date en mis entrañas, pujando la semilla Frente de la madre que a todos cogita Mira y date cuenta, es el suelo que pisa Desnudos se nacen, llantos y alegrías Al crecer no pierdas la esencia de la vida Dentro de los hombres, un sueño termina Con luz verdadera, de eterna fantasía Suenan las guitarras, dulce de melodías Late en mis entrañas, pujando la semilla Esta es solo pa' bailarla, una simple chacarea Con un poco de tierrita baila cualquiera Tienes a emborrachar y una noche que ya es nuestra Alcanza para empaparme y matar las renas Tienes a emborrachar y una noche que ya es nuestra Y mi bonita colección pedí la que quiera Esta es solo pa' bailarla, una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamor Y cuando la escuchan lejos, muchos las lloran La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas La combinación perfecta sobre las cuerdas Sojajajajaja Como si fueras un bombo al pecho de apuntar Es solo pa' bailarla, una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Gracias por ver el video